Hola como estas soy José Pablo y el dia de hoy vamos a hablar acerca de un lanzamiento que es bastante reciente y para ser mas especificos estamos hablando acerca de la cost he traido bastantes lanzamientos pero ahora tenemos uno de los cuales mas a mi me agrada y es Matchpoint pero esta vez tenemos la version colonia claramente Matchpoint es una fragancia la cual va a poder hacerlo practicamente todo ok fue diseñada o mas bien fue creada para ser una fragancia que lo va a poder hacer todo y estamos hablando acerca de la version normal que de hecho ya tiene su propia reseña y es una fragancia que es perfecta para personas jóvenes las cuales quieren empezar en este mundo pero sabíamos que era una fragancia que no va a poder hacerlo practicamente todo ya que es un poco debil en el sentido de las ocasiones por eso mismo nos sacaron la version Eau de Parfum que es una fragancia que sin duda es bastante buena de hecho esta es la que mas te llego a recomendar pero nos sacaron la version colonia de la misma Matchpoint Cologne que vamos a empezar de una vez y la presentacion es practicamente muy igual a la version anterior el mayor cambio es que ahora nos lo presentan en estos colores que son un poco mas calmados ya que practicamente como es la version colonia es una fragancia que la vas a utilizar mas que nada pues en los dias de calor asi que pues la presentacion es practicamente la misma silueta el mayor cambio es el cambio de colores y que en la parte de abajo va a decir Cologne en la parte superior encuentras el logo de Lacoste en las partes laterales no va a haber nada y en la parte de atras te dice que es una concentración o de toilet a pesar de que es la version colonia una vez abramos la caja te vas a dar cuenta que es la misma silueta ok la misma silueta pero el mayor cambio es que ahora tiene menos cosas incluso se puede ver un poco mas aburrida porque el color es un color palido y tenemos nada de verde de hecho ahora todo es de color negro por lo tanto la tapa que sigue teniendo esta forma como si fuera la tabla o mas bien el mango de una traqueta de tenis pues practicamente va a seguir teniendo esto pero en cambio el liquido de la botella es de este color pues palido que puede que a muchos no les llame la atencion pero ahora si ya viene lo bueno y es el hecho de atomizar la fragancia en si y te puedo asegurar que oh wow sin duda es un oh boy de mi parte te voy a decir porque porque es una fragancia que sigue siendo un poco similar a la version anterior que la version anterior o la version original es una fragancia que a mi me encantaba pero lo malo de esta es que es una fragancia que sin duda no es para todo pero en cambio tenemos esta nueva adquisicion que te puedo asegurar que si es una fragancia la cual le va a agradar a la mayoria de las personas ya que es una fragancia que desde la salida puedes notar que tiene cítricos ok tiene muchisimos cítricos pero no son los clasicos cítricos como lima, bergamota, toronja no, estamos hablando acerca de naranja y nada más y nada menos que mandarina ya que estas dos te van a dar la apariencia aún más deliciosa de lo normal y otra de las cosas las cuales hacía esta fragancia característica es prácticamente tener dos notas y las seguimos teniendo una de estas va a ser ruivalvo que prácticamente lo que hace es darte esta apariencia aún más seca de la fragancia a pesar de que tiene estas cosas cítricas que si dan esta vibra como que la está hidratando otra de las cosas de las cuales hacían esta fragancia lo que es es prácticamente tener muchas cosas de flores una de estas va a ser lavanda, esclarea y genciana ya que estas tres cosas son primordiales en el ADN ya que esto de lavanda es prácticamente lo que le da este toque dulce este toque dulce es muy conocido de esta misma y es algo que lo vas a poder encontrar durante casi todos los flankers del mismo y pues en la versión colonia también lo tiene es una fragancia que a pesar de que te dije que tiene muchas cosas que van a ser poco florales o que contiene flores no, no lo veas así es una fragancia que para ser sincero no cuenta con mucho de estas cosas florales pero otra de las cosas las cuales si están bastante destacadas son cachimira, betiver y ambroxan el ambroxan te va a dar esta apariencia un poco más dulce además de la parte dulce que tiene la lavanda en sí es una fragancia que vaya que si te gustan las cosas dulces pero no en exceso es algo que te va a encantar la fragancia sin duda es una de las cosas más deliciosas que vas a poder encontrar tenemos esto de betiver que le da una apariencia un poquito más amaderada seca y tenemos esto de cachimira que le da una sensación como que es una fragancia texturizada peluda es una fragancia que sin duda la vibra es muy sencilla es una fragancia que vas a poder utilizar al diario y además vas a recibir bastantes y bastantes cumplidos te voy a ser sincero no esperaba mucho de esta fragancia ¿por qué? porque es la Cosmatch Point la verdad las versiones anteriores me encantaron pero cuando una fragancia o una casa dice que es la versión Colonia normalmente esto nos indica que la van a bajar de nivel y no va a ser lo que era anteriormente pero en esta ocasión no sino que nos dieron una fragancia que es un poco más diferente pero sin duda es una fragancia que la vas a disfrutar sin dudarlo la vibra te da esta vibra como que estás entrando a un baño en el amanecer o en el atardecer si sabes a lo que me refiero es prácticamente a una de las fragancias que se le llega a aparecer prácticamente si yo te dijera estás en este lugar con esta fragancia la descripción gráfica sería tal cual como estar en una alberca en el atardecer la fragancia no cuenta con un público de edad establecido ¿ok? te voy a ser sincero es una fragancia que sin duda no cuenta con esto de hecho huele más que nada a puras cosas cítricas siendo estas naranjas y pues prácticamente mandarina que son cosas que son demasiado deliciosas pues si a ti te gustan este tipo de cosas con un toque dulce casi casi como si fuera marino entre comillas pues prácticamente lo vas a encontrar aquí el rango de edad es inexistente ¿ok? te tienen que gustar las cosas poco dulces y cítricas para que te llegue a agradar pero si hablamos acerca de una de las mejores cosas acerca de esta es el rendimiento ¿ok? aunque no parezca es la versión colonia tiene un gran rendimiento y es una fragancia que va a te obrar de las 6 a las 8 horas fáciles sencillas y además contadas ¿ok? y es una fragancia que vaya que te llego a recomendar los cumplidos es una de las cosas más importantes fácil sencillo y perfecto ¿ok? pero aquí viene donde lo vas a poder utilizar y está mostrando que es una fragancia que vas a utilizar mayormente en el uso cotidiano ya que no va a llamar la atención en exceso la verdad o sea es una fragancia que la vas a usar y probablemente en una discoteca no vaya a ser su mejor desempeño en un lugar formal no va a ser su mejor desempeño y lugares donde te quieres dar a anotar tampoco va a ser su mejor desempeño ojo, es una fragancia que sin duda vas a poder utilizar en muchísimos lugares porque cuenta con una gran estela pero no, no es para ir a una discoteca, no es para ir a un antro, no es para ir a una fiesta no es para llamar la atención o más bien yo no la utilice para eso porque es una fragancia que no se me hace específicamente que sea bueno para eso a lo mejor si te aplicas de más lo puedes lograr pero sí, prácticamente es una fragancia que decir verdad te llego a recomendar y aquí te va el por qué porque es una fragancia que la calidad no es la mejor la verdad, o sea es la cosa se sigue oliendo muy sintético pero de este sintético que se huele muy atractivo estamos acostumbrados a este tipo de cosas pero lo que sí es que la composición en sí sí se huele de una fragancia nicho si es una fragancia que sin duda yo lo huelo en una marca conocida y te puedo decir vaya que la debes de adquirir para ser más específicos a mí me recordó a una de mis fragancias favoritas de Louis Vuitton y estamos hablando acerca de Afternoon Swim Afternoon Swim es una de las fragancias que más te puedo llegar a recomendar es una cantidad de cumplidos a lo bruto o sea es lugar que entres, lugar que te dicen que hueles rico es una de las mejores, más sexys, más atractivas más de todo pero es una fragancia que es excesivamente costosa claramente y también la calidad es superior en todos los niveles pero tenemos nada más y nada menos que Match Point que Match Point es una fragancia que ahorita la verdad, o sea para lo que es puede estar subida de precio pero es una fragancia que durante 2, 3, 4 meses va a bajar bastante y ahí es cuando ya te diría adquiérela porque es muy similar a Afternoon Swim casi casi en el momento de la salida y en el momento del secado ojo no son idénticas al 100% son muy similares pero se parecen en algo pero el mayor cambio es que esta en el momento del secado tiene más estas cosas de flores y notas amaderadas en cambio esta se va más hacia la toronja mandarina naranja porque es prácticamente lo que tiene y esto mismo te da una sensación de estar en la alberca y esta misma pues la Match Point Colón también lo tiene y se parece bastante y otra cosa que hay que mencionar es que si tú eres un fan de toda la línea de Match Point y ya tienes la versión normal y ya tienes la versión A La Parfum y no tienes la versión Colonia o estás pensando en adquirir la versión Colonia te diría que si tú eres un fan de esta línea sí piensa adquirirla ¿por qué? porque sí es un poco más diferente sí te entregan más prestaciones en el ámbito de calor pero si no eres tan fan o ya tienes la versión normal o ya tienes la versión A La Parfum te voy a ser sincero no se me hace relevante tenerla en tu colección a no ser, a no ser de que quieras más o menos visualizar a qué es lo que puede llegar a oler Afternoon Swim ya que es una fragancia que sin duda vaya que te la llevo a recomendar así que pues eso ha sido todo por hoy espero que te haya gustado y soy José Pablo recuerda dame like o dislike y ya tú sabes que yo no me hago hito si en mi Facebook, Instagram, TikTok y en mi otro canal que es en inglés así que pues ahí nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!